Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a, permitir notificaciones, no lo olvides. ¿Crees que Jalil Ibrahim Jehan necesita ser imitado? Aquí están las acusaciones. Te sorprenderás. Los detalles están en mis noticias. Jalil Ibrahim Jehan es conocido por tomarse su profesión en serio y trabajar duro durante años. Trabaja constantemente en el ritmo lento de una serie diaria. Además, se muestra en las materias en las que tiene talento, como la composición de canciones y el modelaje. Tiene una base de fans tan grande que siempre está en la parte superior de muchas listas de redes sociales. Los amantes de Sila Turcoglui y Jalil Ibrahim Jehan apoyan a estas hermosas dos personas en todas las plataformas. Siempre ganan el primer lugar con sus votos y acciones. Y el reclamo de hoy en las redes sociales demuestra que la calumnia y la maldad ya no tienen en fin. Todas las fotos en la cuenta de redes sociales de Jalil Ibrahim Jehan son hermosas y carismáticas. Todos obtienen miles de me gusta y comentarios. Su publicación de fotos de hoy fue muy popular. Recibió miles de comentarios. Porque la mirada, la postura y el carisma de Jalil se dejan sentir en sus fotografías. Y la fea afirmación de hoy es que Jalil Ibrahim Jehan está imitando a Dogukan Gungor. No más, digo. Jalil Ibrahim Jehan puede ser imitado. Pero nunca necesita imitación. Jalil Ibrahim Jehan es una persona que se ve elegante y carismática en las fotografías, incluso si no posa. ¿Están celosos? ¿No pueden disparar? ¿Cuáles son sus objetivos? No puedo entender bien. Hay dos grupos como este en las redes sociales. Ellos compiten entre sí. Pero los insultos son más para Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Jehan que entre ellos. ¿Qué clase de amor es este? Nunca podré descifrarlo. De hecho, esto no es amor. Campaña totalmente difamatoria. No creo que haya mucha gente haciéndolo. Por lo general, cuentas secundarias de las mismas personas. Pero se las arreglan para agitar las cosas. Ese es su propósito. Mi consejo para ti es que no permitas a esas personas. No hay necesidad de bajar a su nivel y defender y luchar. Serán castigados por lo que hicieron un día de todos modos. Escucha las palabras de nuestro ángel de corazón Sila. Referirse a la justicia divina. A mí también me gusta eso. Este es el sistema de justicia más hermoso. Dios siempre está del lado de los justos. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.